Nosotros estamos en Mérida. Bueno, yo pedí papasules. Yo creo que muchos turistas no vienen acá. Pues yo no hubiera venido. Uy, te la cabe. Acá están, fibra de agua. Nadie nos está avisando, cuidado con el celular, ¿te diste cuenta? Cada columna representa un estado de México. Buen día gente, ¿cómo están? Espero que bien ahí. Nosotros estamos en Mérida. Llegamos ayer desde Holbox. Nos tomamos un ómnibus y nos vinimos directo hasta Mérida. El pasaje nos costó más o menos 26 dólares por persona. Y alquilamos un Airbnb acá en esta ciudad. Que es una casa española. Un casarón antiguo. Nosotros cuando lo vimos no sabíamos que era tan grande. Pero se lo queríamos mostrar porque es algo diferente de lo que ya nos venimos quedando de que empezamos el canal. Miren estas puertas de madera. Antigua y alta. Tiene patio la casa. Con salida hacia la calle. Miren de acá se puede ver ya parte del centro colonial de la ciudad. Las ventanitas son antiguas como se hacían una vez las casas para que no entre mucho calor. Los pisos eran de tierra pero ahora tienen piso. Y miren acá. Todo eso. Tiene todo esto. Y este Airbnb costó 33 dólares la noche. Me pareció buen precio. Y te dan toda esta casa. Esto es típico de los tapizados que se usaban en las casas españolas. Con modernización Wi-Fi. Todo. Hay una cocina bárbara. La cocina no nos daban hecha. Tengo las tortillas acá todavía. Es lo único que sobró porque el relleno lo comimos todo. Mirá lo que hay la llave de la casa. Mérida tiene el centro histórico segunda más grande de todo México. ¿Sabías vos? Eso no lo sabía mi amor. Porque el centro histórico más grande queda en Ciudad de México. Comida 100% yucateca. Desayunos. ¿Vamos a desayunar algo ahí entonces? ¿Y después recorremos? Caímos en la esquina correcta. Vamos. Acá llegó el plato que me pedí. Que son chilaquiles. Es un plato que lo probé el año pasado cuando vine a México y me gustó mucho. Solo que estos son diferentes. Porque en la Ciudad de México me los sirvieron como en una sopa. Y acá vienen como más secos. O sea, cada región de México tiene su propia receta. Me encantan los chilaquiles. Los chilaquiles son tortillas fritas. Claro, o sea, todo es como base de tortillas. Son nachos de maíz con una salsa de parece de tomate. Con los frijoles fritos que le dicen. Y dos huevos arriba. Es una combinación perfecta. Como vos y yo, Lizana. Eso fue dulce. Gracias. Bueno, yo pedí como era papa azules. Que la verdad, no sé qué es. Dijo tortillas, relleno de huevo y algo más. Eso sí viene con más crema. Y es como crema verde. Y no es picante. ¿Es tortilla? Creo que de maíz se siente el gusto del huevo. Pero más la tortilla. Ajá. Siento que la tortilla de harina y maíz tienen gustos diferentes. Claro que sí. Me gustó. Bueno, aprovecho, mi amor. Gracias. Me enchilé otra vez. Pero está bueno el proceso. Primero se sufre y después viene el momento de relajación total. Bueno, mi amor. ¿Vamos a recorrer un poco la ciudad? Vamos. Me siento bien llena. Yo también. Era abundante. México tiene mucha variedad de platos. Platos que nunca viste en tu vida. Claro. Y no es fácil de copiarla. No queda con el mismo sabor. Y bueno, hablando un poco de Mérida. Mérida es la capital del estado de Yucatán. Yucatán es una península muy, muy famosa en México. Porque es donde están todas las ruinas y asentamientos que crearon de los mayas. O sea, la cultura maya acá se respira por todos lados. Y esta ciudad justamente fue un asentamiento maya. Antes de la llegada de los conquistadores españoles. Cuando los españoles llegaron a la península de Yucatán y conquistaron este lugar de México, destruyeron la mayor parte de las ciudades y los templos mayas. Y levantaron ciudades coloniales típicas españolas. Como las que vemos acá. Que son cazarones altos. Que eran para que sean frescos, porque acá hace mucho calor. Con puertas también grandes para que entren los caballos. Y cuando los conquistadores destruyeron esos templos, estaban esas mismas piedras para levantar esta ciudad que podemos ver acá. Por eso a Mérida también le dicen Ciudad Blanca. Porque la piedra es blanca y cuando el sol pegaba en los edificios, causaba un esplendor, un brillo muy fuerte. Y de ahí viene el nombre de Ciudad Blanca, perdón, el apodo de Ciudad Blanca. Como podemos ver en cada esquina hay unas casarronas muy grandiosas y lindas. Españoles. Y también coloridos, me encanta eso. Y algo increíble es que siempre vas a ver la mezcla de la influencia española con la influencia maya. Ciudad fue fundada por Francisco Montejo, que fue un español, un colonizador, que llegó acá, conquistó, le dio el nombre de Mérida porque le recordó a una ciudad española. Wow, miren lo que es esta construcción gente, es impresionante. Esta es la Universidad Autónoma de Yucatán. Esta universidad fue construida ya por 1600. Tiene muchísimos años y fue fundada por los jesuitas. Me encanta el diseño de las columnas. Esas columnas son hechas con piedra caliza, mi amor. Sí. ¿Ves? Y la caliza acá hay tanto porque ese penínsulo está abajo del agua. La piedra caliza es como piedra del Caribe. Mirá el pozo, ¿ves? Donde se acaban el agua. Esto es piedra caliza, ¿ves? Todo esto es piedra caliza. Mirá lo que son estos pedazos de... estos bloques. Mérida también es reconocida por ser, digamos, el lugar donde se originaron los primeros movimientos feministas del país. Es una ciudad que culturalmente está muy avanzada. En 1916 reunieron más de 600 mujeres. Hicen todas las bases para el voto femenino y la igualdad de derechos. ¿Ves? Aquí es donde toca la orquesta sinfónica de Yucatán. No sé si se podrá entrar al teatro. Qué lindo patio. Información turista. Preguntamos si se puede visitar, pero se prendió fuego ahí arriba algo y todavía está cerrado. Lo están reformando. Guau, me encantó esto. Mirá el rosado. Qué lindo. Hermoso. Y qué bien conservado que está. Mirá Lizana lo que es esta iglesia. El estilo que le hicieron. Fijate, esto está hecho todo con la piedra de los templos mayas. Todo esto lo que ves. Mirá Lizana, está el Burger King. Queda en un casarón antiguo. Claro, un poco de moderno con el antiguo. Bueno, tuvimos suerte ahora porque un señor que estudia Antropología en la Universidad de acá de Mérida nos dijo que en una hora cierra el mercado donde venden artesanías y no abre por cuatro días. Así que vamos corriendo. Vamos corriendo ahora porque a Lizana le encanta eso. ¿Te diste cuenta mi amor que las calles también son todas coloniales? Sí. ¿Viste? No es asfalto. Ayer escuchamos en la noche como 50 veces un caballo pasando por la casa. Es verdad. 1903. ¡Wow! Qué increíble. Toque bajo su propio riego. Ah, si toca y se cae, pagas. ¿No es cierto? Adelante, adelante. Permiso. Uy, qué lugar hermoso. ¡Wow! Eso me recuerda la película El Día de los Muertos. Con Coco. ¿No se llamaba Coco el chico? No recuerdo. Que va a buscar a su papá. Sí. Hermoso. Y ahí están las telas también. Las telas hechas con agave. ¿Es cierto? Los textiles trabajamos varios materiales. Este, por ejemplo, este es lana. Este es 100% lana. Los colores son pigmentos naturales. Se obtienen de la cochinilla, del índigo, granada. Todo ese vegetal. ¿Lo siguen haciendo con el telar? Se hace en telar todavía. Mucha gente duerme en hamaca. Sí, en México conocimos. Tenemos amigos de acá que tienen una hamaca arriba de su cama y duermen sobre la hamaca y no en la cama. Claro. Porque dicen que es más fresco. ¡Wow! El sombrero. Y ahí están las fibras que usan para... Esa es la fibra de la gaba. ¡Oh, te la gaba! Acá está. Fibra de la gaba. Es como fibra de sisal. ¿Sabes lo que parece? Una clina de caballo. Y así se ve, ¿no? ¿Viste? Hasta cuando lo tocas. Se siente así la textura. O mi pelo después de una tormenta. O el pelo de Lizana cuando le agarran los vientos fuertes. Bueno, esta es fibra 100% natural. Pero hay una forma de ensuavizarla. Cuando se mezcla con un poco de algodón podemos hacer este hilo que es suave y resistente. Esta es fibra adulta. Es de una planta de 7 años. Pero cuando la planta, por ejemplo, tiene 2 años, entonces se puede extraer lo más tierno de la fibra y se puede mezclar con algodón. Y también se hace el hilo más suave pero al mismo tiempo resistente. Esa combinación usamos normalmente para tejer hamacas. Todas las hamacas se hacen en un telar como este que se le conoce como bastidor. Se va tejiendo poco a poco toda la hamaca. ¿Con el agave también hacen tequila o solo lo usan para hacer? Se hace licor de niquén. O sea, porque este es agave verde. El tequila real se hace con el agave azul. Aquí hacemos la muestra de cómo se puede extraer la fibra. ¡Ah! ¡Mira! Sí, esta es la fibra que se va extrayendo. Entonces ya después de bien peinada la fibra, luce como esta. Entonces hay formas de ensuavizarlo para poder hacer... ¿Ahí la secan? Se seca, sí. Primero se tiene que peinar bien la fibra para poderla ensuavizar. Pero lógicamente al ir peinando, cuando está verde tiene que dejarse al sol por un par de semanas para secarse bien. Y ya después volver a peinar para empezar a suavizar. Gerardo, nos despedimos porque usted es muy amable. Pues muchas gracias a ustedes por visitarnos y gracias por hacer conocer a toda parte del mundo nuestros trabajos aquí de Yucatán. Ojalá se les llegue. Y ojalá que nos visiten. Estamos para servirles. Gracias Gerardo. Buenas ventas. Gracias. Gracias por todo. Muy amable el señor Gerardo, ¿no? Sí, y atrás hay como un lugar de... ¿Cómo era usted? Primero tenían dos lugares. Había una piecita más chiquita que tenía artesanías de alto valor. Que, no sé, había por ejemplo madera tallada con detalles pintados que no sé bien lo que era. Que costaba como 1.500 dólares. Y de ahí para arriba... Que eran hermosos. Que ese lugar no se podía filmar. Y después tenían un patio donde se hacían rituales mayas. Que es algo parecido al que nos hicimos cuando fuimos a visitar el Chichén Itzá. Y por eso más o menos te cobran 175 dólares por el ritual completo que hacen. Y ahí también no se podía filmar porque era un lugar sagrado. Así que muy interesante el lugar. Vale la pena visitarlo. Y mirá los casarones que hay acá, Lizana. ¡Wow! Ahora creo que estamos llegando a la Plaza Mayor. Sí. La Plaza Mayor es básicamente donde comenzó la ciudad. Y a su alrededor se comenzaron a estructurar los edificios más importantes de la era colonial. Cuando llegaron los conquistadores. Una de las construcciones más imponentes de este lugar es la Catedral de Ildefonso. Que es esta acá. Y realmente increíble. Y es la primera catedral de toda México. La más antigua de América también. Fue construida como en 1504. Es también hecha con piedras mayas de los templos sagrados. Pero lo más loco de todo es que a pesar que tenga ya toda esa historia. Es que tiene el Jesucristo más alto del mundo dentro de techo. Y eso es un récord mundial. También dicen que Mérida es una de las mejores ciudades en México para vivir. Por la seguridad, oportunidad de empleo. Vienen muchos nómades digitales. Infraestructura, todo, ¿no? La verdad es que por lo poco que vimos se siente que está tranquilo. Hay gente, pero no hay mucha. No es una ciudad gigantesca. Tiene un millón de habitantes, más o menos. Pensando en Ciudad de México, es chico. Sí. Es tranquilo. Ahí hay más artesanías también, mi amor, para ver. Una galería, mirá, para entrar. Son a Wi-Fi acá. ¿Tienen Wi-Fi también? Sí. Ah, mirá, qué bueno. Y la comida no es cara. Porque todo ese desayuno, que para mí se vio como desayuno y almuerzo, costó 14 dólares para los dos. 7 dólares cada uno. Y fue en un restaurante bueno, bien equipado y los platos bien servidos. Buen precio. Sí, la verdad la ciudad está muy arregladita, muy bien. Muy linda. Mirá. ¿Qué? Es un centro de carga. ¿Cómo descargas? Se puede cargar el teléfono. Ah, ahí podrá cargar el teléfono ahí, ahí atrás del banco. Eso es algo nuevo. Yo no sé nada de electricidad, pero pensar que es afuera y viene subida. O sea, tenés para cargar el teléfono y internet. Sí. Ahí están las letritas de Mérida. El señor dijo que acá vienen turistas, pero no tantos, como van a Cancún, a Holbox y otros lugares. De Cancún estamos como casi 6 horas. Sí. Más el cambio horario. Es algo curioso, que dentro del país se cambia el horario. Sí. Porque en Cancún es una hora más que acá, en Yucatán. Ese es el Palacio Municipal. Ahí fue donde se firmó, mirá, dice, Independencia año 1821, de Yucatán. También fue donde se instaló el primer reloj de la ciudad. Mirá, hacia este río. Y hoy es donde están las oficinas del ayuntamiento y la presidencia municipal. ¿Sabés lo que significa todo, mi amor? Me olvidé. Todo era el antiguo nombre de la ciudad de Mérida, cuando todavía era maya. Yo ya vi varios significados. Vi que significa cinco cerros. Ahora el señor nos explicó que en realidad es el nombre de un pajarito que hace to, 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 cuando canta. Bueno, vamos a recorrer un poco el palacio, donde trabaja hoy el presidente del gobierno. ¿Es ese presidente o el alcalde municipal de acá? Mirá lo que tenemos acá, les hablan, el salón del ayuntamiento de Mérida, del Cabildo. Está bien fresco acá. Sí, y techo alto, ¿viste? Y no hay aire acondicionado acá, ¿eh? 1978 el origen. ¿Fuera allá? Permiso, gracias. Wow. ¿Se puede visitar la presidencia municipal? Yo no sabía abrir la puerta, era con más fuerza. Pobrecita. ¿No te parece increíble, Elisana, estar sentada, estar parada acá en el balcón de la presidencia municipal? Sí. Yo creo que muchos turistas no vienen acá. Pues yo no hubiera venido. Mateo tiene el coraje de ir y preguntar si se puede. Y meterse en todos lados. Ahora viene un momento feliz. ¿Para Elisana? Una paleta mexicana. Son casi con un palito de helado, pero creo que son hechos al agua y con frutas, ¿no? Hola. Hola. Señor, ¿la verde de qué es? De limón. Ah, de limón. Sí. Yo quiero una de limón. Para mí, también de limón. De limón. Gracias, amigo. Muy amable. Un dólar cada uno. Mmm. Qué rica. Refrescante. Dulce. Mmm. Qué rico. Chin, chin. Chin, chin. Es muy tranquilo la gente de acá. No estrés. Sí, nos damos cuenta porque ponele, vamos a un lugar, sea al museo, pues el lugar donde vendían artesanías y la persona con la mayor tranquilidad y paz del mundo te explica todo, no se hace problema con nada. El interior de México está muy bueno, muy chido, muy padre, como dicen acá. Y la mayoría de los lugares turísticos que vamos también, no hay que pagar entrada. Son gratuitos. Nadie nos está avisando, cuidado con el celular, ¿te diste cuánto? Ah, es verdad. Ya me había olvidado dónde es. Mirá, ahí está la casa de Francisco Montejo. El conquistador. Dorada. Vamos a ver si se puede visitar. Buen día, permiso. Buen día, ¿para el museo? Sí, ¿se puede visitar? Sí, ingreso. Ah, ¿para qué? Solo sus datos. Ah, ok. Es mi rey. Ah, está Lizana entrando en la casa de la persona que conquistó toda la península de Yucatán y fue también quien expulsó a los mayas de su territorio. Hola. Hola, con permiso. Wow. Lizana, mirá, si no pareces vos cuando eras chiquita. ¿Yo? Sí, mirá. Ah. Qué casa que tenía Francisco de Montejo, ¿no? Pregunta, no es cerámica, es hecho de vidrio, ¿cómo se llama? Arte de vidrio, ¿cómo se llama? Ah, no lo sé. Buen. Fó, mirá el dinero que tenía, todo de oro. Mirá los muebles antiguos. A mi mamá le encantan esos muebles. Fó. Eso es para hacer cuando es la noche y no pasa el baño. O para escupir. Y en vez de escupir en el piso, escupías ahí adentro. Pero yo nunca vi que alguien escupe en la noche. Va, no sé, mi amor. Puede ser que tengas razón. Estos eran cuartos cómodos de la casa y que ahora hacen exposiciones. Che, qué bien organizado está todo, la verdad. Gracias, eh. Wow. Mirá lo que era esta sala. La sala de escena. Fó. Acá hay más cuadros. Precioso. Acá se ve muy bien como la piedra caliza este océano. Porque tiene esas conchitas del mar por todos lados. Y también se puede ver. Mirá Lisana tus uñas nuevas. Ah. Mirá las uñas. Parece un tigre. Para hacer así. Bueno, y ahora vamos a ir caminando en dirección un poquito más a las afueras. Porque con Lisana nos pusimos a leer bastante la historia. Nos interesamos. Porque la verdad es que no sabíamos nada de los colonizadores. Y esta ciudad es un buen ejemplo para entender eso. Porque resulta que toda Mérida fue estructurada como si fuera un gran tablero de ajedrez. Son todos cuadrados. Manzanas. Y la plaza fue hecha de tal forma que ahí, o sea, alrededor de la Plaza Mayor, estén los monumentos y las casas reales más importantes de la época de la colonial. Y dentro de ese cuadrado solo podían vivir personas de casta blanca. Y personas mestizas no podían vivir dentro de la ciudad. Y para delimitar todo eso hicieron una muralla con siete arcos. Y esos siete arcos eran donde se podía acceder a esa ciudad donde solo podían vivir los españoles. Por eso después, de muchos años que existió esa desigualdad de castas, hubo la famosa Guerra de Castas. Que fue la guerra entre los españoles y los mestizos. Acá llegamos al primer arco de la ciudad. Se llama Arco del Puente. Fíjense, arriba de todo tiene una cruz. Y acá era donde se delimitaba la ciudad. De acá para adentro vivía la casta blanca. Y de ahí para afuera, la casta mestiza. Y ahí abajo, fíjate, tiene una puertita chiquita para que Lizana pase y le dé buena suerte. ¿Viste? Ni lo vi. A mí me gustaría saber si a la gente le está gustando el guía Mateo. Y si les gusta el guía Mateo, les pido con cariño y amor que se suscriban al canal y le den un me gusta al video. Sí, a ver lo bueno. Vamos. Lizana, te hago una pregunta ahora. Analítica. ¿Notas alguna diferencia del arco para afuera? Sí, es más simple. ¿Viste? La casa. Y también tampoco muy bien cuidado, ¿no? ¿Tenés mucho calor? Esperaba más. ¿Sabés algo que me di cuenta? Que la ciudad es bastante caliente, pero es seco el clima. Entonces no sentís tanto el calor como si fuera húmedo. En Holbox era mucho más calor. Exacto. Mirá, mi amor, para que sentemos ahí nos viemos a lo grande. ¿Viste? Así es. Subiste. Este, mi amor, es el Parque Santa Lucía. Acá la noche se llena de bares, restaurantes. Está muy bueno y ponen música. Y acá estamos entrando en el Paseo de Montejo. Este paseo se hizo porque en el siglo XIX, en Mérida, sucedió el boom del agave. Mucha gente se hizo rica, se abrieron fincas grandes, con mucho poderío económico. Y un grupo de mexicanos quiso hacer una avenida que se asemeja a los campos elicios de París. Es la famosa avenida Champs-Élysées, que lleva hasta el Arco del Triunfo. Y ellos querían hacer un lugar que sea el recorrido más lindo del mundo. Entonces acá, en vez de poner el Arco del Triunfo, tienen su propio monumento a la independencia. Otra cosa que leí es que está lleno de casarones, que son museos, pero otros todavía vive gente. Gente, ¿se imaginan uno de estos que hace una familia acá viviendo? La princesa Lissana y el príncipe Mateo IV de Estonia. La avenida es bastante ancha para caminar, también hay para andar de bicicleta. Y yo pensé que Mateo me iba a invitar a tomar algo, pero está encerrado. Está encerrado, pero ya va a aparecer algo, mi amor. Ya va a aparecer algo, no te preocupes. Porque ahora sí se puso un poco caliente. ¿Qué te pediste, Lissana, que un seguidor nuestro siempre te decía? Frappé de churros. ¿Qué es un frappé? Frappé es como una bebida de café con leche, whipped cream y todo eso, ¿no? Crema, frío. Ah, y viene con un churrito en la punta. Estos son cosas que solo lo ve en México también. Wow, se siente el gusto a canela, a churro, ¿no? Qué rico que está. A ver, ¿puedo probarlo? Bueno, no diría que es como un gusto a café, es como un dulce. Oh, qué bueno que está, amigo. ¿Y vos? Uno de moras. Era tizana, ¿no? Tizana, casi como tu nombre. Es refrescante, es más suave, no tiene tanta azúcar como el tuyo. Es muy rico. Yo pedí el frappé con leche de almendra y eso me hizo recordar lo fácil que es en México encontrar leches que no sean de vaca. O sea, soya, almendra, coco, las alternativas, ¿no? Y esas cafeterías que tienen frappé, café, helado, esas bebidas muy diferentes hay un montón. Es como que algo que se puso de modo y como hoy en día hay mucha gente que no puede tomar leche y todas las alternativas. Eso me pareció muy curioso para que sepan que acá yo no tengo ninguna dificultad de encontrar eso. En todos lados esta tarjeta no necesitas pagar con dinero también. Hasta en los lugares más simples que solemos comer siempre que las mesas son de plástico, tienen maquinita. Sí. En esta quinta la gente se viene a cazar. Quinta Molina. Qué linda casa. Dicen que la conservan original como era en la época. Llegamos, mi amor. Llegamos. El famoso monumento a la patria. Qué hermoso. Este monumento representa la parte de la historia prehispánica de Mérida, la historia más de los mayas. De este lado se puede ver el águila sobre la cabeza del maya que representa, es símbolo de la patria y en la parte de atrás hay más cositas para ver. ¿Vos ya fuiste alguna vez a la Champs-Élysées de París? Ah, nunca fuiste a Francia, es verdad mi amor. Justamente si vas a la Champs-Élysées hay también un círculo igual que este con el arco del triunfo en el medio. Y acá tenés el monumento a la patria. ¿Ves? Yo leí que había 28 columnas, pero ¿dónde están las columnas? Es. Ah, acá están. Cada columna representa un Estado de México. Dos territorios y el Distrito Federal. Qué guau. Son 30 columnas en realidad, si no leí mal. Qué bien tallado. Muy bien tallado. Fue hecho por un artista colombiano. El águila tiene una serpiente, ¿verdad? Es impresionante, mirá lo que es esto. Muy, muy lindo la verdad. Ahí está el escultor, Rómulo Rosso. Y le voy a pedir a nuestra directora, que en la edición ponga una imagen de la Champs-Élysées de París para que puedan compararlo con esto. A ver si realmente quedó parecido. Acá está el Maya. Por acá había un jaguar también, que era símbolo de los guerreros. Acá está. Ah, mirá, declaración de guerra, ley de alfabetización, expropiación petrolera. Esto es todo lo que, digamos, México fue conquistando como nación. Propiedad individual, ¿ves? Y en frente de esta belleza, queremos agradecer por ver el video. Suscríbanse al canal, déjenme un comentario, un me gusta bien grande. Si les gustó. Y ya nos vemos en el próximo video. Saludos. Chau. 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 Gracias por ver el video.